Para empezar, pues bueno, hablamos de Felpudo Sexto, que ha sido una de las noticias de hoy. Felpudo Sexto, la extrema derecha carga contra el rey por proponer a Sánchez intentar la investidura. Como ya sabéis, la investidura de Núñez Peijó falló la semana pasada. El candidato no fue investido ni en primera ni en segunda sesión, por lo que el rey tenía que nombrar un nuevo candidato. La derecha y la extrema derecha tenían sus ideas locas de que si el rey podía nombrar candidato y hacer elecciones, etc. Todas nuevas cosas que la verdad es que no tienen ningún encaje constitucional, porque lo que estamos sabiendo es que los constitucionalistas no tienen la menoridad de lo que es la Constitución y del papel arbitral y neutral que tiene que ejercer el rey. De hecho, hacer lo contrario hubiera sido una auténtica cacicada, un acto autoritario, y no sabemos exactamente en qué habría acabado. Y efectivamente, pues bueno, el rey ha nombrado a Pedro Sánchez. ¿Qué ha ocurrido? Pues bueno, que la extrema derecha ha montado en cólera y ha lanzado una campaña de Felpudo VI, un ataque que ya se inventaron hace unos años. La extrema derecha carga contra el rey por proponer a Sánchez intentar la investidura. Pues bueno, como os he contado antes, la pasada semana se realizó la investidura de Alberto Núñez Peijó, en primera sesión y en segunda sesión, requeriendo mayoría absoluta y mayoría simple en cada una, pero no consiguiendo en ninguna el líder de los populares. Realmente, pues bueno, consiguió los mismos apoyos que tenía el M3J. Entonces, pues bueno, ante esto, el rey tenía que nombrar a una nueva persona para ser encargado de formar el gobierno, ¿no? Al menos de intentarlo. Pues ¿qué ha pasado? Que la extrema derecha no se ha tomado nada bien. Así que con el tema de Felpudo VI, pues bueno, se ha llenado de críticas, memes, vídeos que criticaban al rey, ¿no? Aquí podemos poder verlos, por ejemplo, de esta persona, Daniel Antirrojo, que además, pues bueno, sale con la rana Pepe de Frog, que ya sabéis que, bueno, era un símbolo que no tiene nada que ver con la extrema derecha, pero la extrema derecha se ahorra propio y lo utilizo especialmente durante la campaña de Donald Trump, ¿no? Y dice, el Felpudo VI acaba de firmar el final de la monarquía por su cobardía, ¿no? Y sacan una foto que se ha viralizado bastante con Felipe VI con el pin de la Agenda 2030 y la frase, no se puede ser patriote globalista al mismo tiempo, Felipe, y tú lo sabes, ¿no? Otros perfiles de la extrema derecha, bueno, han lanzado un poco las mismas cosas, ¿no? Que ahora, pues bueno, vamos a verlo. De esto, explicando un poco ahora que se ha ido Adrián, Tengo que decir que Felipe VI no puede no nombrar a un candidato, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, de hecho, esto la Casa del Rey lo ha explicado, ¿no? El tema de la Constitución lo que te dice, ¿vale? En el artículo 99, de hecho, es que el rey lo que tiene que hacer es nombrar a un candidato, ¿no? Seguir cierto procedimiento y si no lo consigue, se nombra a otro candidato, ¿vale? Claro, aquí han hecho conclusiones, han hecho disertaciones sobre que, bueno, es que Felipe no puede nombrar a otro candidato O está en su potestad, porque además, Pedro Sánchez no ha mostrado que tenga pollos Entonces, como el rey no le ha mostrado que tenga pollos, pues, no tiene por qué nombrarlo Y es una traición, ¿no? Eso es una chorrada, es que es justo al revés, ¿vale? Esto lo sabe cualquier persona que tenga codicia de derecho constitucional Pero, claro, era mejor dejarles con sus películas, ¿vale? Como con el casalto del Capitolio, que Trump iba a darle la vuelta a las elecciones Pues lo mismo, déjale que le dé la vuelta y cuente la historia que quieran Y ya llegará la realidad y la legalidad, ¿no? Cumpiéndose Pues, bueno, es lo que ha pasado, ¿no? Con ese tema Entonces, ¿qué ha pasado? Pues, bueno, con el artículo 99 de la Constitución, ¿vale? El rey, lo que tiene que hacer es nombrar a otro candidato Además, el rey, en nuestra Constitución, en nuestro sistema Lo que hace es un papel neutral en el ámbito partidista Es decir, se supone que la gracia del rey es que está por encima de los partidos Entonces, lo que no puede hacer es contentar a parte de electorado Para que no haga algo que lo entiende a la extrema derecha Porque, claro, la extrema derecha no entiende los grises Es, o estás conmigo o estás en mi contra, ¿no? Y el rey, si no hace esto, pues es comunista Tiene que acabar con él Lo cual, oye, nosotros que somos republicanos De puta madre, ¿no? Dicho mal y pronto Pero, claro, es que es una limitación Grande de que no entienden cómo funciona ese tema Además, a mí me ha hecho parte particularmente mucha gracia El tema de que digan No, es que el rey No, Pedro Sánchez no ha certificado los votos que tiene Solo tiene 121 No son suficientes Entonces tiene que convocar elecciones Esta línea de pensamiento es una gilipollez Que no sostendría ningún jurista ¿Vale? Es decir Una, porque el rey no es un robot Ni un funcionario de ventanilla ¿Vale? Que necesita que le certifiquen las cosas Con un sello del ayuntamiento ¿Vale? Es decir Es una persona Que supone que está al día de todo lo que ocurre en el país ¿Vale? Es decir De hecho La constitución establece métodos informales Para comunicar al rey las cosas Es decir Al rey no tiene que comunicarse a todo papel Puede hablar con él ¿Vale? Si puedes acercarte ¿Vale? Y él supone que se mantiene informado Entonces, claro El rey es totalmente consciente Que Pedro Sánchez puede salir elegido De hecho La trampa Y lo que muestra El sesgo de la corona Es haber nombrado Fijó Que no iba a poder ser nombrado Versus Sánchez Que sí Tiene posibilidades ¿No? Kadatsu ¿Puedes enviar un whatsapp al rey? Tú no Pero Pedro Sánchez a lo mejor puede Porque es el presidente del gobierno El que se comunica Con el rey Y además El rey le responde Puede responderle Con mecanismos informales Incluso Que es Finalmente No pronunciándose O Mandando un aviso Mira tú Cómo son las cosas Te dejan visto el rey Te dejan visto Te imagina Te dejan visto Te manda Te manda un meme Te manda un sticker Te manda un sticker Enfadado Yo sueño Con que Carita enfadada Exacto Yo sueño Con que tienen un grupo de whatsapp Todos los Los políticos así De alto nivel ¿No? Abascal Fijó Pedro Sánchez Joan David Incluso Felipe VI Que están todos ahí Y que dicen chorradas O sea yo Es que ojalá Ojalá Y que está atorrado Con tu te días Y mira lo que ha salido Capullo tal La prensa Te voy a matar Lo que no van a decir Los años Ombg 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 Quiero decir Me molaría que Que el chat Es el absurdo Que has dicho tú También fuera De los entrenos Más poderosos Y incluso De los líderes mundiales ¿No? Y se comunicasen Por ahí Ombg Lol Esto que parece una gilipolleces Es como piensa La extrema derecha Que funciona el mundo Vale Con los políticos Progress Y tal Entonces Sabes El lugar de mundial Pues hay un chat Todos Decidiendo Que va a pasar ¿No? Y se acaban Con las nubes Con los Hay que ver Que pirueta mental Hay que hacer Para pensar Que en un sistema Capitalista Hay un gobierno Oculto De izquierdas Y empresas comunistas Y reyes comunistas Pues bueno Básicamente Que es una tontería Y que el rey Es un jarrón chino Vale Con muy pocas Atribuciones De hecho La mayoría De atribuciones Que tiene Pues bueno Son ornamentales Y todos sus actos Tiene que refrendarlos Alguien Y no puede hacerlos Por el mismo De hecho Esto que se dice Que puede convocar Al ejército De hacer cosas Es una mentira El rey no No puede hacer nada de eso O bueno A lo mejor Si dice una frase A lo mejor Mientras se vienen arriba Pero vamos No es su labor Entonces El rey No podía no nombrar A nadie De hecho Segura vez no nombrado A alguien Es porque Nadie le confirmó Que tuviera pollos Porque todo el mundo Se le queda a perder Pero Pedro Sánchez Puede conseguirlos Entonces ya Volvemos a los memes Vale Pues bueno El que se ha explicado Este De Daniel Antirrojo Que tiene esta Tecnografía De la extrema derecha Pues bueno Con la foto De Felipe VI Con Pues lo del Pin de la agenda De la 20-30 Y una frase ¿No? Abajo Una cuenta Pues bastante conocida De la extrema derecha Menos por la gente Que está en Twitter Con la foto falsa De mujer Y tal Como siempre ¿No? Pues bueno Que dicen Que no eres mi rey Traidor Abajo a la monarquía Ojo Abajo a la monarquía Estamos ahí Para la extrema derecha Vale Que además El color de Vox Sabéis que es Por 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 Monarquí Por monárquicos Vale Es decir Es en parte ¿No? Por el verde Viva el rey de España ¿No? Que se decía Que decían los reaccionarios Hace unos cientos de años Cuando estaba el tema De la corona Y tal Pues Bueno Ahora os tenemos así ¿Eh? Ojito Y abajo me hace mucha gracia Una respuesta de un tío Parásito comunista Deben expulsar la Cuba Que se debe de estar Ya el rey es comunista Yo de verdad Yo no sé Por qué estoy luchando yo Para algo Si ya es todo comunista Es todo progre Como dirías Esa es la gente Que te dice Que no lo llame facha Que lo llame facha Porque lo llamas a todo facha Te llaman al red de España Comunista ¿Eh? Ojito cuidado Vale Es que es increíble Ahora que está diciendo Como diría a Isaavedra Los extremos se tocan No A Isaavedra nunca ha dicho Que los extremos se tocan Tiene un vídeo explicando Que nunca he dicho eso Y que es una frase muy chorra Si, si No dice eso Se refiere a Alex Nazi Por para que no lo conozca Si Nada Abajo tenemos Un vídeo bastante bueno Vale Que además Es pues bueno Toda una exhibición De cómo funciona La extrema derecha A mi la verdad Es que el vídeo Me hace Está muy guapo Porque es como Es como si nosotros Dijimos una parodia De lo que es la extrema derecha Pues es esto ¿No? Es decir Porque el vídeo Pues es de alguien Muy cabreado Vale Y muy español Y mucho español Pero que vive en Suiza Vale Español en Suiza Y te pone una frase Y te pone una frase La única que tiene Que está escrita Con una falta Muy grave Para mí el rey ha muerto Sin hacia este vídeo Es la hostia Este vídeo es la hostia Vamos a echarle un vistazo Porque es como Si hice una parodia Sería esto Pero no Esta la realidad Amigos y amigos La realidad Supera la ficción Tío pobre señor Indignado Porque sus cosas Con sus cosas graves Ni las pensiones Ni la sanidad Ni nada Sino el rey Que el rey Refrende cosas Que es su obligación Constitucional Pero claro Hasta estos Constitucionalistas No les pregunte Sobre la constitución No tienen ni pietra Ninguno Sorpresa Ninguna Es decir Esta gente Que no quiere ni en informes Ni en datos Pues de derecho No iban a saber mucho ¿No? Pero bueno Es intermecedor En mi opinión Vale Os pongamos el vídeo Muy buenas amigos de España Acabo de ver las noticias Aquí en Suiza Y he visto lo que ha hecho El rey El rey que para mi Ya ha dejado de ser mi rey Para mi ahora es el príncipe De las galletas de chocolate ¿Os acordáis? De las galletas del principito de chocolate Pues eh Ha muerto para mi Ha traicionado Toda España Ha traicionado Todos los valores de España Ha traicionado La nación más vieja Que hay en toda Europa Y ha traicionado La nación más grande Que ha habido en la historia Eso es lo que ha hecho El principito de las galletas de chocolate Yo ni me lo podía creer Yo creo que hay unos cuantos países Que no estarían de acuerdo contigo Pero bueno Es que agüita Está todo mal Pero ha firmado Su propia destrucción Se ha firmado Su propia destrucción Así que Desde luego No quiero ni pensarlo Yo es que Cuando mezclas El desconocimiento Con radicalismo Pasan estas cosas O sea Porque al final Quiero decir Sabiendo como funciona la constitución Y sabiendo un poco de historia No dices nada De lo que ha dicho Este señor Que Quiero decir Súper respetable Que sea monárquico Que sea de derechas Que tenga El camión tapizado Con la bandera de España Ese no es el problema El problema es Cómo te puedes indignar Y sentir tan mal Por algo que se supone Que deberías de conocer Que eso es lo que a mí O sea Lo que no puede ser Es que la gente Que se esté arrogando continuamente Ser la constitución ¿No? El ser constitucionalistas Eh Apoyar la legalidad vigente Y Todo este tipo de cuestiones Cuando Cuando esto se le vuelve en contra Y no está a favor de O sea No es que no está a favor De lo que dicen Sino que Joder Pues Unas veces se gana Y otras se pierde Entonces ya Es que Felipe es un traidor Que Esto es una movida Porque este tipo de discursos Al final Los cultiva El radicalismo De De Extrema derecha Que aunque en este caso Nos puede beneficiar Hasta cierto punto Ahora claro Al final Lo que evidencia Está toda esta gente indignada Es que Efectivamente El rey Es una figura Presente No el rey Sino la corona Como institución No él como persona La corona Como institución Es totalmente prescindible Y este es el mejor ejemplo Es Constitucionalistas Dándose cuenta De que la corona No sigue para nada Capítulo 1 O sea Es que Incima le insultan Incima le insultan Cosa que bueno Si es que No sé Estos se creían Que el rey Una Tenía alguna Alguna labor Algún papel Y además Que el rey De a los suyos Y efectivamente El rey de los suyos No se equivocan De hecho Yo creo que Felipe VI Sentido bastante De derechas Y su familia Y su familia También No Por lo que Pero es que Tienen las labores Que tiene La constitución Por suerte Pues bueno Al rey No le reserva Ningún poder Porque es Por eso Una democracia Una monarquía Parlamentaria Vale Entonces A mi La verdad es que Este vídeo Es que me parece Increíble El príncipe De las galletas Es que además Es un insulto Ya parece muy malo Hay que decir El típico De señor mayor Tampoco De señor mayor Sí, sí, sí Completamente Pero es que Además Un desconocimiento Histórico Enorme Y demás Lleno De los mitos De nacionalismo Español Que si la nación Más grande De la historia La más antigua Y te pregunto Que estás diciendo Vale Es decir Ya estamos Con la chorrada Del pueblo elegido De lo que tienen Todas las extremas De los fascismos Y todo Que si son El pueblo elegido Que si la nación Más grandiosa La más antigua Tal Y la nación Más antigua Más antigua Más antiguas Vale Yo encantadísimo Encantadísimo De llegar a un acuerdo Con la derecha La extrema derecha Hacer un referéndum Claro que sí Con dos cojones Y replanteamos El modelo de Estado Ahora hay que ver Que tipo de república Queremos Obviamente No vamos a querer La misma Pero oye Preguntar por el modelo De Estado Yo siempre he defendido Que es una cosa A ver Es ideológico Pero es bastante ajeno Al eje izquierda Derecha Yo siempre relaciono La derecha Con el autoritarismo Y por lo tanto A la monarquía Con La no igualdad Entre todo el mundo La no igualdad De oportunidades Y eso yo lo relaciono Con la derecha Pero es verdad Que en sí Puede haber una república Muy de derechas Que una cosa No quitará otra Al final Es un elemento Bastante nimio Y hay un montón De república De derechas Yo vamos Encantadísimo Encantadísimo Hacer un referéndum Se han dado cuenta Un poco tarde De todo esto Pero oye Adelante con ello Vamos a seguir Total Porque nosotros Ya te digo No es nuestra misión Sacarles de su error Sobre las funciones Del rey Sabes Y además Bueno también Ha sido gracia Esta bandera Que también se ha utilizado Mucho Que es la bandera De España Pero como veis Pues bueno Sin la corona Entonces Entonces eso Y nada Por supuesto Pues bueno Los influencias De la extrema derecha Y los comunicadores Pues también se han unido A decir una realidad Es decir Bueno Los enfadados Que estaban Uno de los que ha sido Más insistente Pues ha sido Javier Negre Que ha estado comentando Pues eso ¿Por qué le encarga El rey A Sánchez La formación de gobierno Con solo 121 apoyos Y sin haber escuchado Formaciones militares Que solo quieren conspirar Contra nuestro país? Esa es la pregunta Y tú Pues Javier Porque Lo que dice la constitución Y tú que dice La interpretación Del derecho constitucional Que el rey No puede hacer una cacicada Y un golpe de estado Como se gustaría Y como va Poder crecer Ya te digo Entonces Javier Negre Con un acto insistente Con el tema Ha pasado Ha subido un vídeo ¿Vale? Donde se veía Los monánticos Pelear un vídeo Que no es suyo Bueno lo ha puesto Con lo de la TV Pero el vídeo es de antes Y fue bastante llamativo Porque ya había gente Criticando Las manifestaciones De la derecha A Felipe VI Y peleaba Con otra gente De derechas Por el tema Y Javier Negre Porque no ha dicho Que el rey Tiene que explicarle A esta gente Qué es lo que está pasando Porque hoy son cuatro gatos Pero serán miles Dentro de poco ¿No? Y si el rey Debe decidir Si quiere ser un títere de Sánchez Ante sus más fieles O el referente Que dio el discurso Que frenó el golpe En Cataluña Con el apoyo De nuestras fuerzas De seguridad La justicia De la sociedad civil ¡Hala! Ya O sea Ya Nos colaron una Que el padre Paró el golpe de estado Y ahora nos quieren colar Que el padre Frenó El golpe En Cataluña ¿Vale? O sea En una realidad paralela Están El rey paró ¿Qué? El rey no paró nada El rey Un discursito Y luego Enviaron los barcos De piolinesos A repartir palos De algo que no era Un golpe de estado Con la consulta ¿Eh? Es decir No era una revolución ciudadana Revoluciones suelen ser armadas Pero era votar una hornita La revolución Que he parado El golpe de estado Aquí lo que me preocupa Porque fíjate Que ciudadanos Anónimos Gente Random Digamos Nonames Que diría En Socas Digan Inexactitudes Vamos a dejarlo ahí Sobre esta cuestión Lo puedo llegar a entender Al final El desconocimiento Pues bueno No es patria de nadie Pero es que Gente como Javier Negre O Bertrand Dongo A mi me parece Que Que deberían de saber Cómo funciona este tema Entonces Una vez O no están Nada preparados Para esta cuestión Lo cual es Señalable Y censurable O dos Lo están haciendo A mala idea Yo tengo seguro Que lo están haciendo A mala idea Además Además la práctica De Negre Siempre Hacer cosas Polémicas Escribe Tuits Polémicos Otras Pues la gente Pues se mete Con él Pero el tuit Llega mucho más lejos Por eso Javier Negre No tenéis que responder En Twitter Ni entrar Arregnada Porque se está provocando Siempre Su táctica Bertrand Dongo Lo mismo Bertrand Dongo Leves Que te provoca Que esos tuits Tantos a provocar Pero Javier Negre Es como Que te pone un tuit Típico Con alguna barbaridad Entonces Hay picas Entonces Ahí no No se ha perdido Nada En su cuenta No Bertrand Dongo Pues bueno Que es Que está cenada Trabajador De la TV No sé Que ha pasado Si le han despedido O se ha ido Él Porque empezó A trabajar En periodista digital La élite El periódico De la extrema derecha Pues nada Es oficial El rey No sirve para nada De nada Como encarga Formar gobierno A Sánchez Si a mitad De sus socios Se han negado A acudir A una cita Constitucional Como es la ronda De contacto Un acto De desprecio Hacia la propia Manarquía Que es una costumbre Que es eso O sea Que el rey Hace un acto De desprecio Hacia la propia Manarquía Ojo El procedimiento Mental Vale Es decir Esta gente Le da igual La realidad material O Lo que quiere Es hilar Discursivamente Un relato Que encaje Con su forma De ver el mundo Vale Ya está Y pues ahora El Felipe VI Es un traidor Es un traidor Que va contra la monarquía El propio rey Ojito cuidado Vale Cuando lo que está haciendo Felipe VI Es pura supervivencia Es al contrario Esto de que se queja mucho A la extrema derecha De que el rey Es que el rey Se rinde Ante Sánchez Y tal El rey Lo que hace Es no actuar Contra la democracia Y yo creo Que no lo hace tanto Porque sea un gran demócrata Yo particularmente No pienso que lo sea No creo que ningún rey Voluntariamente lo sea Vale Sino porque Es conocedor Del futuro Que le ha predestinado A todos los monarcas Que se han puesto al lado De la dictadura De turno O de los autoritarios De turno Que se ha pasado Que han dimitido Todos Se han echado Vale Todos O han aplicado O se han echado a patadas Generalmente lo segundo En la mayoría de sitios Pues aquí Felipe VI Está con una tarea Que ya era muy complicada En mi opinión Que es que la monarquía Sobreviva Cuando son absolutamente inútiles Vale Es decir Y con la historia que tiene Y con el padre que ha tenido Entonces eso Pues bueno Aquí tenemos a otro señor Que es un abogado Contra la demagogia Que es también un youtuber Que es Pues no hay que hacer Conspiracionista La verdad es que no No lo he seguido mucho Se escribe siempre con mayúsculas Los tweets Pues así El rey Felipe VI Nos ha dejado Dos españoles De bien Incumpliendo sus funciones Constitucionales No, no No las han cumplido De hecho Es lo que tiene que hacer Ahora la pregunta es obvia Para que hace falta Un rey Títere de la agenda 2030 Que propone Para presidente Al tipo Que quiere destruir España Todo Todo pura objetividad Jurídica Pero yo estoy de acuerdo Con él Para que hace falta un rey Yo lo bajo Y Para que hace falta un rey Vale A tope No hay que sacar De este error El rey ha sido muy malo No está cumpliendo Sus compromisos constitucionales Hagamos un referéndum A tope A topísimo A tope con ello Nos sentamos Unos cuantos Exacto Ahora que estamos aquí En privado Que no nos ve nadie Que estamos aquí Entre amigos Que somos dos o tres Y que luego Esto no vamos a subirlo A youtube Ni nada Aquí podemos cagarnos Pero luego En redes Hay que decir Con que No han cumplido Con que el rey No ha cumplido Su labor constitucional Y que hay que hacer Un referéndum Vale Ahora molaría Que luego un fachatúber Cogiera esto Y de verdad Pensará que es en serio De mira lo que dice En privado Ay pues bueno Es privadísimo Eso es un poco Lo que os he contado Y luego está el tema De felpudo sexto Que es De donde sale Bueno Aquí es lo que os he contado Un poco Y la casa del rey Se ha hecho Bueno Caquita Nos han sacado Un comunicado Explicando Por qué Porque han hecho Lo que han hecho Vale Un comunicado muy correcto Vale Pues explicándolo Jurídicamente Lo cual Vale a sus seguidores Le para dar igual En mi opinión Aunque es verdad Que a ver También En En las redes De los fachatúbers Porque esto lo han comentado Algunos youtubers Más o menos Pues el abogado Contra de Mojito Ha comentado mucho Isaac también Lo ha comentado Un montón Vale Bueno Bastante Otros youtubers Han pasado Y ha habido cierto debate No Porque sí que es verdad Que ha habido Parte de electorado Más ultra Que ha dicho Que oye Nada Raid Otra Raid Cinco personas Bien Estamos grabando Chicos y chicas Bienvenidos Nada Estamos aquí En la sección De actualidad ultra Comentando un poco Las noticias De los últimos días Y ahora estamos hablando Algo es algo Sí, sí, hombre Algo Algo es algo Todo apoyo Viene bien Y nada Y estamos comentando Un poco El tema De eso De cómo La extrema derecha Pues bueno Ha cargado Contra Felipe VI Por el tema De nombrar a Sánchez Para intentar La investidura Con el hashtag Felpudo VI Y han empezado Pues bueno A decir Varidades Y memes Estamos acabando Un poco Con esta noticia Vale Y empezamos Ya la siguiente Ahora justamente Empezamos Con el tema De dónde viene La de Felpudo VI No porque La de Felpudo VI Pues como decíamos No nuevo Vale Es decir Esto viene del año 2021 Exactamente Pues apareció Sobre el 22 de junio Bueno el 22 de junio Fue cuando el consejo De ministros Aprobó los indultos Para los nueve líderes Independentistas No ¿Qué pasó? Pues bueno Tiene bastante culpa De esto Ayuso Vale Ayuso Y también También es verdad Que no fue la única Pero había una pequeña Parte de la derecha Que decía Bueno El consejo de ministros Puede aprobar los indultos Pero el rey Debe refrendarlos Vale O sea El rey debe firmar Y sancionar y tal Entonces Si el rey se niega Pues no hay indultos Digo Ni piñete de idea De derecho constitucional Vale Ni Como si el rey Pudiera negarse A hacer las cosas O sea El rey No No es el rey Puede Vale El rey Tiene que Vale Que es lo que Esta gente No pilla Pero bueno Tampoco Le saquemos de su error Vale Entonces Pues Ayuso hizo Una declaración Bastante sorprendente Vale En este vídeo Mira Tenía Un estaba casado Ahí vivo En el vídeo Y dijo Que va a hacer El rey de España A partir de ahora Va a firmar Esos indultos Le van a hacer Le van a hacer cómplice De esto Y claro Ayuso ahí Estaba en su prime Vale Que bueno Sigue ahí fuerte Pero ahí estaba En un momento De tocha Y claro Enseguida Pues mucha gente De derechas Pues unió Estas ideas Hostias El rey Que va a hacer Que va a hacer El rey Que el rey No firme Los indultos Y tal Y claro Cuando los firmó Pues aquí Ya se vieron Abajo Y entonces Pues bueno Un usuario Twitter M. Mayer Lanzó el apodo De Felpudo Sexto Ojo Que esta campaña Parece que fue Menos Menos Casual De lo que parecía Vale No sé Si fue Organizada Directamente Lo que sabemos Es que Luego Un montón De cuentas De la extrema derecha Pues compartieron Y vilarizaron Esto Incluyendo Un montón De cuentas Bots Que se dedican A compartir Lo que tú Dices Que retice No Y el hashtag Se volvió viral De hecho Parte del PP Luego le intenté Echar la culpa A la izquierda De la izquierda Insulta al rey Con Felpudo Sexto Creo que lo lanzó El tío este De comunicación Del PP Que salió Comiendo dulces Con un montón De donuts Y tal Cuando tú podías Rastrear La primera cuenta Que lo había lanzado Y quién la habían compartido Y era toda la gente De derecha a derecha De derecha dura Y bueno La verdad es que El apodito La verdad es que Sigue utilizándose Un tiempo Hasta que cayó Un poco en el olvido Aunque siempre ha estado Ahí soterrado De hecho Se han utilizado bastante Y ahora pues bueno Ha vuelto a salir Y pues parece que Bastante fuerza Aquí pues bueno Comentamos un poco Que recuerda Incluso a Epítulos históricos Como el rey felón Que se aplicó A Fernando VII En definitiva Un tema Que pone en bastante apuro A la monarquía Que hoy en día Ya algunas encuestas De las pocas Que se han hecho Ya han señalado Que si hoy se hiciera Un referéndum Sobre monarquía o no Posiblemente perdería Ya que en general En la monarquía Nunca ha tenido El apoyo De buena parte De la izquierda Vale De seguro Que de izquierda alternativa No De la más moderada Generalmente no Pero bueno Y una parte que sí Mientras pues contaba Con un apoyo Bastante férreo Por parte de la derecha Que ahora se ha debilitado A todos los niveles Vale Entonces pues bueno Esto pone En bastante dificultad El futuro De la corona Sí Es que yo alucino Que al final ¿Sabes qué pasa? Que cuando articulas Un discurso Que se apoya En el radicalismo De esta forma Al final es que Puede llegar a ser Enemigo de la nación Hasta la propia nación O sea es que Al final es Igual que hemos visto Calificar a Jimena De los santos De progre De estar a favor Del globalismo Al servicio del globalismo Enseguida Cuando hay una opinión Contraria O una decisión Que consideran contraria A lo que ellos Tienen entendido Ellos tienen entendido Como lo correcto O por el camino Que hay que ir Enseguida Te posicionan El bando contrario O sea es No hay grises No hay ni blanco Ni negro No es que yo esté equivocado Es Ya eres mi enemigo Y es terrible Es terrible Y es una Es una putada Porque se puede ser De derecha Si no ser radical Como el señor Como el señor De los santos Que es muy de derechas Y muy conservador Pero no me atrevería A decir yo Que es súper radical Que puede tener Opiniones diversas Según le da al aire O según opina Pero hay gente Que es que no entiende De No entiende De medias tintas Y la gente Que es radical No entiende De medias tintas Entonces Un día El rey es Vamos La expresión máxima De la nación española Y solo por cumplir Con sus funciones Constitucionales Y sin ni siquiera Intentar Porque tú coges Y dices Hostia El rey está tomando Una decisión Que no me gusta O que no No entiendo Por qué la toma Si no encaja Con la imagen Que yo tengo del rey Pues voy a investigar Porque la está tomando Voy a investigar Por qué Está haciendo esto No, no Directamente Hago un vídeo Le llamo Feltudo Es que esto En realidad es peligroso En realidad es peligroso Porque la dicotomía Casi ni siquiera Es ideológica Es enemigo amigo Es dogmatismo Contra no dogmatismo No piensas como yo Pues te ataco ¿Haces algo Que está en contra De lo que yo pienso? Pues entonces Te ataco Y te meto dentro De ese saco De comunista Progre Globalista A favor de la agenda 2030 Y me da igual Que te llames Felipe VI De Borbón y Borbón 2 Sicilias Que te llames Yo que sé Santiago Abascal Es que Es que le podría pasar también Un día toma una decisión Que yo que sé Cualquier historia Y de repente Abascal es enemigo de España Y dices Ojo con estos discursos Porque al final Bueno, lo hemos comentado Que muchas veces Se te terminan volviendo en contra En muchas ocasiones Porque El radicalismo es una espiral Que una vez entras Te vas a ver Donde Donde acabas Y bueno Evidentemente Yo entiendo también Que esto es una muestra De tweets No creo que sea tampoco O sea Es interesante Pero tampoco creo que sea relevante Dentro del espectro Ni de la derecha Ni de la extrema derecha Pero ostras Cuando ves a gente De la talla de Javier Negre De la talla me refiero Que es conocido O Bertrandongo Que también es conocido Es una figura Que yo considero pública Que llega a ser Tendit top Y dices Hombre No será representativo De todo el espectro Ni de toda la extrema derecha Pero ostras Tampoco son cuatro No, no, no Tampoco son cuatro Cuestionando esto De esta manera Muy llamativo La verdad Por ahí estáis diciendo Algo muy acertado Olona es un ejemplo De eso Mira como la odian ahora Exacto Olona está en una posición Para mí Sigue estando De ningún lado Pero es verdad Que tiene opiniones disidentes Y algunas incluso Podrían ser entendibles Y es que al final La gente Aquí lo hemos dicho muchas veces Las cosas no son blancas o negras Tú puedes tener ideas divergentes Al final Lo importante no siempre es la idea Pero ahora es progre Hasta ahora Me ha caído hablar Ahora es progre Y al servicio del globalismo Solo porque discrepa Del discurso de Vox En muy buena parte Porque ha reconocido Que existe la violencia machista O porque carga Contra ideas extremistas Oye Es que Es que al final Eso también nos arrastra Por ahí lo decís en el chat Es como que Nos termina arrastrando A defender a gente Que no habríamos defendido En nuestra vida Ya no Defender a Olona O defender al rey Defender al PSOE Que no Que se Esa cosa Pero bueno La cosa es esta Que Lo que decimos aquí La extrema derecha Es insaciable Es decir Como ha dicho Adrián Es una espiral Vale Y siempre va a aparecer Una vez la extrema derecha Se posiciona Siempre va a aparecer Un partido Más a la derecha Que tú Miran los polacos Ley y justicia Ley y justicia La ultraderecha Allí decía Que a su derecha Solo estaba la pared Vale Pues ahora ha aparecido Confederal Ya Que Confederal Ya dice Que la injusticia Porque son unos tibios Vale Y así No Es decir Entonces La cosa es que esto Se puede volver en contra Muy rápido Por eso En muchos casos Los poderes económicos No están súper A tope con la extrema derecha Sabes Porque lo más lógico Es decir Los poderes económicos Y los poderes Que se presentan Elecciones A topísimo Apoyando a la extrema derecha En todo ¿Por qué no lo hacen? Pues porque hace 100 años Le salió regular Vale Fue en plan Bueno Esta gente Lo vamos a controlar Dándoles dinero Y tal Y luego Estos se ponen A que si La raza superior Y sus chorradas Vale Y sus conspiraciones Y los judíos Y se vuelven locos Vale Yo creo que los de ahora Son mucho más controlables Pero por esta gente Tú sabes Donde empieza Y donde acabas Vale Entonces por eso Van con cuidado Vale Ojo Que siempre No van a preferir A ellos Que alguien de izquierdas Pero Por eso Es porque De vez en cuando Incluso el poder económico Reacio A que a esta gente Le vaya un poco bien O las bolsas caen Y cosas de estas Que pasa A veces cuando ganan Vale Porque son impredecibles Vale Y están locos Y si quieres Todo Fuera de bromas No sabes exactamente Que va a ocurrir Aquí aquí Me comentáis Una cosa que me hace Mucha gracia Que es efectivamente El tema de Ayuso El tema de Ayuso Cuando se lanzó Contra Felipe VI No está muy claro Si fue Sin querer De hoy Pues una frase Que suelta así O fue el pasado Falangista de Ayuso Es decir Ayuso Estuvo un falange Es una cosa Bueno que ha dicho No Una de Uno de los falangistas Más conocidos Que además Amo en todo el circuito De la extrema derecha Muy amigo de ella Y que en ella Nadie es un entorno Desmentido Vale De hecho Otra gente ha dicho Que efectivamente Así fue Y claro La falange Pues no es monárquica Y de hecho Pues siempre Es una posición divergente Con cierta perspectiva Del franquismo Y tal Entonces Dice Ha sido casualidad La frase O la he dicho Con toda la mala hostia Vale Y eso Aquí comentáis Que también La hecha La culpa A Leticia De hecho A Leticia Le puso Un apodo La ficticia Y sí Sí, sí